del módulo de autofactura. Y también vamos a entrar a ver lo que es la página o el sitio web, la plataforma donde usamos este módulo complementario. Entonces, siguiendo con nuestro orden del día, pues hoy tenemos, pues nuestro objetivo es que ustedes conozcan cuál es el proceso de configuración de autofactura en su versión 2.0. Y también les va a ayudar a ustedes a implementar de manera precisa este módulo. Entonces, pasamos a la parte de los requerimientos. ¿Qué necesitamos para tener autofactura? Como les comentaba al principio, el primer requisito es tener nuestra licencia de SoftRestaurant en su versión 9 Professional, ¿ok? Para que podamos hacer uso de este módulo complementario. Cabe mencionar que en su versión estándar de SoftRestaurant, este módulo no es compatible, ¿ok? También tenemos que contar con nuestros certificados de sello digital, o como comúnmente los conocemos, los CSDs, que vienen siendo nuestros archivitos .key o .key, .ser y clave privada. ¿Cuál otro o qué otro requisito o requerimiento necesitamos? Bueno, ya una vez teniendo estos dos, pasamos a hacer la configuración de la factura electrónica en su esquema CFDI en nuestro sistema SoftRestaurant, ¿ok? Y por último, pues tenemos que tener o crear una cuenta en el portal de National Soft, en el portal de autofactura, que ahí está la página y se las anexo, es www.nationalsoft-cloud.com.mx, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ir viendo todas estas partes, ¿ok? Para que las vayan conociendo. Y si tienen alguna duda, como les comentaba, pues con mucho gusto la pueden hacer para irla solventando, ¿ok? Les platico en esta sesión, al terminar esta sesión, automáticamente les va a llegar a su correo lo que es el video, porque esta sesión se está grabando, para que ustedes lo tengan y ya lo puedan consultar posteriormente, ¿ok? Ya al finalizar la sesión, a más tardar el día de mañana, ustedes van a estar recibiendo en su correo el video para que lo puedan tener, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar, ¿ok? Primero vamos a ver ahorita la configuración en SoftRestaurant 9.0 Professional. ¿Por qué vamos a empezar desde SoftRestaurant? Es una pregunta que siempre nos hacen, ¿ok? Siempre nos dicen, oye, ¿qué hago de primero? ¿Lo puedo hacer al revés? ¿Puedo empezar con mi autofactura, luego con el SoftRestaurant? ¿O cómo? Bueno, entonces nosotros siempre aconsejamos, nosotros siempre damos la recomendación que primero inicies tus configuraciones o hagas las configuraciones desde tu SoftRestaurant y posteriormente ya te dediques a la parte web, ¿ok? A la parte ya que es autofactura. Entonces, ahorita voy a mostrar rápidamente la configuración de factura electrónica en SoftRestaurant, que creo que ya todos lo conocen, ¿ok? Nada más vamos a dar un repaso acerca de esto para que vayamos conociendo y algunas observaciones que se han presentado ahora sí que pues en la configuración de esta. Ok, bueno, ustedes ya ven en pantalla, tengo aquí lo que es mi SoftRestaurant. En su versión, este, Professional. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Bueno, nos vamos al menú Configuración, Configuración General. y nos dirigimos a lo que es el apartado de Factura Electrónica México. ¿Ok? Creo que este apartado ustedes, este, ya lo conocen, los que ya hayan hecho su instalación o su configuración, perdón, en SoftRestaurant, nos dirigimos a este apartado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues habilitamos lo que es la factura electrónica en su tipo de esquema CFDI, como lo habíamos dicho anteriormente. ¿Ok? Pero cabe mencionar que cuando ustedes están iniciando la configuración por default, les aparece un botón para el asistente de configuración de la factura electrónica. ¿Ok? Les aparece el asistente, que creo que todos también ya lo conocen. ¿Ok? Aquí se está abriendo en pantalla. Aquí es donde, pues, prácticamente agregamos toda la información solicitada. ¿Qué información? Bueno, pues nuestros archivos de certificado o de sello digital. Aquí viene siendo nuestro punto ser, clave privada, y nuestro punto key o nuestro punto key. ¿Ok? Para que posteriormente le demos este... guardar. Y aquí, si están correctos los datos, pues va a pasar, así como lo ven en pantalla, este... correctamente. Ya si tenemos algún detalle, por decir, nuestra clave privada, que a veces se presenta por error de dedo, la capturamos mal o nos confundimos, bueno, el mismo sistema te arroja un mensaje de que no es correcta tu información. Posteriormente, ya que hayamos subido, pues ahora sí que nuestros archivos, nos aparece los... el registro de nuestros códigos de servicio. ¿Qué son estos códigos de servicio? Bueno, pues son nuestros códigos o los famosos timbres de CFDI. ¿Ok? Aquí agregamos los códigos de servicio para empezar, pues ahora sí que utilizar la factura. Ya finalizada la configuración, lo único que damos es cerrar sesión. ¿Ok? Y ya se agrega aquí en esta ventana o en este apartado toda la información que accesamos. ¿Ok? ¿Qué otra configuración tenemos que hacer aquí? Bueno, pues la configuración de correo electrónico. Acuérdense, aquí el sistema maneja tres servidores de correo por default, que vienen siendo Hotmail, Gmail, Yahoo. Acuérdense que si ustedes tienen un servidor de correo propio, nada más es cuestiones... en esta cuestión, perdón, es que ustedes pongan la información o los datos correspondiente a su servidor, desde el servidor de correo, el número de puertos, sus correos, ¿Ok? El correo de envío y la contraseña del correo y, bueno, pues estos parámetros es los asuntitos cómo vamos a enviar esos correos, ¿no? También hacemos una prueba para verificar que todo esté correcto y ya posteriormente le damos a aceptar. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Ok, ya subí mis sellos, ya configuré mi correo de envío. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Bueno, pues tenemos lo que es la facturación, que es muy importante este tema. Por favor, ahora sí que se los encargo muchísimo y que tengan mucho, mucho, mucho en cuenta esta parte. ¿Ok? Aquí en facturación, ¿qué nos pide? Bueno, si vamos a utilizar, ¿Ok? Este donde dice concepto predeterminado de facturación, estos parámetros se configuran si vamos a utilizar la factura normal en SoftRestaurant. ¿Ok? Pero ¿por qué les digo que tengan mucho cuidado en esta parte? Sobre todo por esto, por el régimen. ¿Ok? El régimen es muy importante que ustedes lo agreguen, que lo agreguen tal cual y este lo tiene su cliente, lo tiene su comensal, porque este se ha presentado de que bueno, se omite esta parte o no le tomamos en cuenta o se nos olvidó y empiezan nuestros clientes, ¿Ok? Ya hablando de los restaurantes, empiezan a hacer sus facturas con un régimen, ahora sí que no correcto, este, y al final de cuentas el contador cuando le toca hacer ahora sí que su trabajo se da cuenta, este, de esto que está pasando y no son una o dos facturas que hemos hecho, sino ya llevamos más de 50 o hasta a veces más de 500 facturas. ¿Qué pasa esto? Bueno, pues yo estoy facturando con un régimen con el cual no estoy dado de alta en el SAT. ¿Ok? Entonces ahí para el contador pues es, ahora sí que información, este, incorrecta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Bueno, pues tenemos que cambiar el régimen, guardarlo, tenemos que cancelar todas nuestras facturitas ya hechas y volverlas a rehacer o volverlas a hacer con el régimen correcto que ustedes hayan tenido. Se los comento, ¿Ok? Este, porque ha pasado y pasa, porque esta parte a veces decimos, ah, ya te configuré la factura electrónica. Lo estoy diciendo para ambos casos. Cuando nuestros clientes, este, o ustedes también, este, configuren solo la factura electrónica México, también configuren la facturación. Y lo digo por los dos casos, tanto en autofactura como la factura electrónica que trae el sistema. ¿Ok? Es muy importante que tengan esta información correcta. ¿Sí? Porque a partir de sus configuraciones es como el sistema empieza a trabajar y es como el sistema empieza a elaborar las facturas. ¿Ok? Entonces, continuando con nuestro tema de autofactura, es muy importante aquí lo del régimen, por favor, que lo tengan muy en cuenta. Y, este, en Soft Restaurant, por el momento, es lo que haríamos. ¿Ok? Ya, este, configure mis sellos. ¿Ok? Ya puse mi régimen. Ya, este, di de alta mis códigos de servicio de CFDI. ¿Ok? Entonces, ya tengo todo listo. Y ya, posteriormente, le doy a aceptar. ¿Ok? Pero, ojo, aquí también, en la configuración general en factura electrónica México, tenemos un botón, no sé si todos lo ven, que se llama, este, autofactura. Aquí lo estoy, ahora sí que, pintando. ¿Sí? Desde aquí, ya terminando de configurar todo lo que es en Soft Restaurant, desde aquí podemos darle clic y empezar a hacer la configuración de nuestro autofactura. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé clic? Bueno, pues, simplemente me va a bajar un archivito o un ejecutable que se llama, este, NS Servicios, este, National Soft Pro, que ahorita lo vamos a ver en pantalla. ¿Ok? Y ya desde ahí podemos empezar a partir, ojo, ok, podemos empezar, este, hacer la configuración de nuestra factura electrónica. ¿Ok? Nuestra factura electrónica que viene siendo ahorita la autofactura, desde aquí podemos empezar. Entonces, en Soft Restaurant ya hice mis configuraciones principales porque todavía no, no, este, voy a dar por terminado Soft Restaurant, sino que voy a seguir adelante con las demás configuraciones porque hay otras que tenemos que hacer. Este, pero desde aquí ya podemos, ahora sí que lanzarnos, hacer todas las configuraciones finalizar, más que nada, la configuración para la autofactura. ¿Ok? Por el momento, este, ok, le voy a dar a aceptar para guardar mis, mis cambios, mis configuraciones y voy a pasar a nuestra presentación. que íbamos. Entonces, en primera instancia ya hice lo que es mi configuración en Soft Restaurant, ¿ok? De mis sellos y todo lo demás que les expliqué. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les dije, tenemos dos opciones para entrar a la autofactura. Uno, podemos entrar desde la página, desde el módulo web, o sea, desde la plataforma web con la liga que les indiqué que es www.nationalsoft-cloud.com.mx, perdón, o bien desde el botón desde Soft Restaurant como les mencioné. ¿Ok? Entonces, una vez que entramos a esta, si vamos a entrar, ahora sí que por el lado de la página web que es donde más ustedes lo realizan, que es por esa parte donde, si no, este, ustedes, pero bueno, la gran mayoría desde ahí se va. ¿Ok? Hacer lo que son las configuraciones en la factura electrónica para que, este, podamos utilizarla. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Aquí tenemos un botón de registro. ¿Ok? Ya que entremos a la página, damos clic ahí en registro y nos va a aparecer un formulario de registro como el siguiente, como el que estamos, como el que ahorita vamos a ver en pantalla. Ese es nuestro formulario de registro. ¿Qué nos pide ahí? Bueno, pues nos pide un correo. Me, este, han preguntado mucho, oye, tiene que ser mi correo personal, el correo de restaurante. Bueno, ahí es el correo que ustedes vayan a utilizar. Ojo, ¿qué se recomienda cuando tengan un cliente? ¿Ok? Y tengan diferentes sucursales o tengan dos, tres sucursales. Acuérdense que cuando tengan dos, tres sucursales, este, pueden utilizar la autofactura si así lo recomiendan. ¿Qué se les aconseja en estos casos? Bueno, que creen una cuenta o un correo o utilicen más que nada un correo, este, genérico, que ese primer correo genérico va a ser como el de administrador. ¿Ok? ¿Para qué? Para que todas las demás sucursales o empresas puedan utilizar ese correo nada más para hacer las configuraciones. ¿Ok? Solamente nos va a servir para hacer las configuraciones porque a veces ¿qué pasa? Creamos una cuenta aquí, una cuenta allá y tenemos hasta tres cuentas cuando es el mismo cliente con diferentes sucursales. Entonces, aquí se recomienda que ustedes utilicen una cuenta genérica nada más para hacer las configuraciones. ¿Ok? Y lo mejor sería es que sea una del propio cliente. ¿Ok? Hacerles ver esa parte, hacerles, este, ahora sí que llegar la información cómo vamos a estar trabajando con él para que, pues ahora sí que diga, pues no tengo mi cuenta, yo puedo entrar y después no vaya a hacer como mala interpretación. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestro registro, ahí agregamos el correo electrónico, la contraseña no tiene que ser la de su correo. ¿Ok? Son una de las dudas más comunes que nos hacen llegar acá. No tiene que ser la del correo, es una contraseña, ahora sí que aleatoria, lo que ustedes quieran poner, es válido, no necesita ser la de su correo electrónico. ¿Ok? Aquí, ok, aquí tengo algunas, este, preguntas, las voy a leer, les parece, para que todos sepan. Este, nos pregunta aquí el compañero Barraquiel Alatriste. Saludos. Este, por allá, señor Barraquiel, me dio mucho gusto, me da mucho gusto que esté aquí presente. Nos comenta, es el compañero Barraquiel Alatriste, dice, entonces, solamente, este, se puede usar una opción más, no ambas, exactamente. ¿Ok? aquí, con el autofactura y la factura electrónica es una. ¿Ok? Si el cliente decide utilizar factura electrónica, bueno, seguimos en ese esquema, o si desea utilizar autofactura, seguimos en ese esquema. no se pueden utilizar las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Aquí también, este, Gerardo Lara, un saludo, Gerardo, este, nos comenta el compañero, dice, si ya se usa factura electrónica, ¿se puede usar autofactura? Claro que sí, si tu cliente ya usa factura electrónica y después quiere utilizar autofactura, se puede hacer, este, digamos, como que ese cambio. ¿Ok? En tu versión 8, también, acuérdate que es compatible en la versión 8 y en la versión 9. ¿Sale? Pero ahorita nos estamos enfocando en la versión comercial que actualmente se maneja, que es la 9.0, en este caso, profesional. ¿Ok? Aquí, Gerardo, lo que te aconsejo con tu cliente es que si ya está efectuando facturas electrónicas en su sistema normal en SoftRestaurant, nada más hay que tener en cuenta en los consecutivos, ¿Ok? En los consecutivos que va a estar utilizando en autofactura. Un ejemplo, si en factura electrónica desde SoftRestaurant se quedó en el folio a 100, hay que cerciorarnos que la primera factura que se haga desde autofactura sea la A101 si tu cliente necesita o requiere llevar ese consecutivo. Lo mismo pasa de viceversa. ¿Ok? Tenemos que fijarnos en esa parte de nuestros consecutivos pues para que todo vaya correctamente. Eso, les comento, es de acuerdo a la necesidad y el requerimiento de sus propios clientes. ¿Ok? Por nada, Gerardo. Bueno, entonces les comentaba aquí en esta pantalla tenemos el registro. Nos registramos aquí para crear nuestra cuenta. Si se dan cuenta, son datos muy, por así decirlo, personales. Nos piden nuestros nombres, apellidos y teléfonos. ¿Ok? Siguiendo. ¿Ok? Ya que nos hayamos registrado, posteriormente entramos ya directamente a la página o a la plataforma de autofactura. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, registrar nuestro sistema. ¿Ok? Aquí es donde registramos, damos clic ahí, registramos el sistema y se nos abre esta ventana. ¿Ok? Para que nosotros agreguemos, ¿qué cosa? Bueno, nuestro número de control. ¿Ok? Y la contraseña. ¿Qué datos son estos? Bueno, son de mi licencia. ¿Dónde los obtengo? En mi factura o en mi correo donde me enviaron la factura. ¿Ok? Ahí encontramos estos valores que son nuestro número de control y la contraseña correspondiente. ¿Ok? Para que después le damos, este le demos guardar. Aquí si se dan cuenta tiene un botón de decir sucursal. ¿Por qué si es sucursal? Bueno, porque como les platiqué podemos tener clientes que sea, tengamos la matriz y dos, tres sucursales. Entonces, la primera o el primer sistema que yo registre pues va a ser el, o sea, el sistema o la autofactura lo va a tomar como la matriz. Si ustedes tienen otra empresa y también va a utilizar este lo que es autofactura y es una sucursal, pues nada más le dan aquí el check en este cuadrito que ya lo llené este, que es sucursal. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, después de que ya hayamos registrado la licencia, este, ustedes van a ver que se agrega de esta forma. ¿Ok? se agrega de esta forma este, y dice no asignado, vencimiento, pues tiene toda la información así. ¿Por qué? Porque todavía no hemos hecho el vínculo con Soft Restaurant. Nada más estamos registrando lo que es la licencia. Igual, es decir, aquí tenemos otro botón que se llama descargas. ¿Para qué este, vamos a irnos ahí? Bueno, pues para que ustedes descarguen el monitor de servicios correspondiente. Aquí tenemos para la versión Professional que es el que actualmente se está manejando. ¿Ok? Le damos clic ahí y esperamos a que se descargue ese, este, esa carpetita comprimida en punto zip que ahí tiene lo que es el ejecutable. ¿Ok? Después, ya que hayamos este, guardado la, nuestra carpeta, la hayamos descomprimido. Tenemos el ejecutable que es el monitor de servicios, ¿Ok? Que se llama Servicios National Soft Pro, como lo ven en pantalla. Aquí es muy sencillo, prácticamente es darle siguiente. Tenemos aquí que es el asistente de instalación, le damos siguiente, nos pregunta la ruta por default, ¿Ok? Que siempre se les aconseja que la dejen por default. Esto va a depender de qué versión de software estarán están utilizando. Si están utilizando la 8, bueno, pues le va a tomar la ruta por default de la 8, o si están utilizando la 9, bueno, pues les va a tomar la ruta de la 9. ¿Ok? Posteriormente, ya que hayamos elegido la ruta, ya le damos lo que es instalar a nuestro monitor de servicios y por último le damos finalizar y con ello ya llevamos a cabo la instalación de nuestro monitor de servicios para pasar a la siguiente parte que es nuestro login. ¿Ok? Aquí ¿qué tenemos que agregar? ¿Se acuerdan del correo que les dije que tienen que poner o que tienen que ingresar para su cuenta? Bueno, aquí lo agregamos en correo y su respectiva contraseña. ¿Ok? Y le damos recordar. ¿Para qué le damos recordar? Bueno, pues para que no estemos ingresando cada vez que ejecutemos el monitor de servicios sino que ya queden ahí esos datos guardados. ¿No? ¿Por qué les mencionaba aquí que si van a tener dos o tres sus clientes dos o tres supursales y van a estar utilizando autofactura por esta razón? ¿Por qué por esta razón? Bueno, pues en la primera, digamos, configuración ustedes lo van a ver así. ¿Ok? Todo normal. Vamos a seguir la secuencia y todo listo. Cuando vayamos a una sucursal vamos a ponerle sucursal uno. ¿Sí? Ya no vamos a crear otra cuenta. Ya no nos vamos a registrar. ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, con los datos o la cuenta que creamos anteriormente, lo único que tenemos que hacer en esa sucursal es sí hacer la configuración primeramente de la factura electrónica en Soft Restaurant. Dos, únicamente descargar el monitor de servicios. ¿Ok? Y tres, ya que descarguemos el monitor de servicios y lo instalemos, es ingresar así como lo están viendo ustedes en pantalla con los mismos o con las mismas cuentas que utilizamos anteriormente. ¿Ok? ¿Esto para qué? Bueno, acuérdense que la autofactura, en autofactura, ahorita lo van a ver ya que les muestre el portal, podemos ver la matriz y las sucursales que hayamos nosotros registrado. ¿Ok? También se puede manejar independientemente, ¿Ok? Que les pida a su cliente, ¿sabes qué? Pues no, las quiero manejar separadas, no las quiero ver por llamarlos centralizadas desde la página web a mis sucursales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, el mismo proceso en la sucursal. ¿Ok? A menos que su cliente les pida, bueno, en la misma plataforma, quiero ver a mi matriz y mis dos, tres sucursales, tienen que hacer ese proceso que les acabo de mencionar. ¿Ok? Para que tengan toda, perdón, la información ahí de las empresas. Ok, entonces, siguiendo, ya que hayamos configurado o entrado prácticamente, ya que nos hayamos logueado en el monitor de servicios, nos aparece una pantalla así, ¿Ok? Si se dan cuenta, toda esta información de la parte izquierda, es información directamente o la toman desde SoftRestaurant, ¿Ok? Toda la información o los datos que tengan de SoftRestaurant, de ahí lo toma lo que es este monitor de servicios y a su lado derecho, ya vemos que se están subiendo, como así le decimos, los tickets, ¿Ok? Los tickets de venta que ya hayamos nosotros vendidos, ¿Ok? Acuérdense que Autofactura, bueno, más que Autofactura, el monitor de servicios es un medio en el cual hace comunicación entre SoftRestaurant, ¿Ok? Ahorita a ver, vamos a ver aquí si se los puede explicar mejor con unos dibujitos, nada más que me van a disculpar ahí los dibujos todos este feitos que salgan, ¿No? 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 Ok, y aquí vamos a ahora sí que a explicárselos más o menos cómo funciona el monitor de servicios, ¿Ok? Para que lo tengan ya más este en cuenta. Entonces, vamos a decir aquí que tenemos nuestra Autofactura ¿Ok? Que viene siendo la nube ahora sí que disculpen ahí el dibujo tenemos aquí nuestro monitor de servicios vamos a ponerle MS y aquí tenemos a SoftRestaurant ¿Ok? Entonces, el monitor de servicios ¿Qué hace? Bueno, el monitor de servicios se conecta con SoftRestaurant para obtener toda la información y posteriormente irla subiendo a la nube que vienen siendo nuestros tickets ¿Ok? Nuestros tickets para que desde Autofactura cada vez que nos enlacemos podamos nosotros hacer las facturas o sea los comensales pueden hacer la factura y nosotros también ir facturando desde la nube entonces prácticamente este monitor de servicios si ustedes así lo ven es el que conecta a MS SoftRestaurant con la nube para obtener o para tener toda la información allá arriba ¿No? Como a veces muchos le decimos entonces es así como funciona lo que es el monitor de servicios ¿Ok? Entonces siguiendo con la este con nuestra presentación por eso vemos aquí que ya tenemos toda la información en el lado izquierdo de nuestro SoftRestaurant que viene siendo nuestro nombre comercial razón social RFC régimen etcétera y a un lado derecho ya vemos que empiezan a subir nuestros tickets ¿Ok? ¿Ok? Aquí hay otra cosa muy importante que debemos de tener en cuenta aquí viene un apartado que se llama activar autofactura ¿Por qué lo estoy seleccionando y por qué lo voy a explicar? Creo que muchos saben que también el autofactura o podemos utilizar autofactura con el monitor de ventas web ¿Ok? ¿Y por qué les estoy haciendo énfasis en esta parte? Bueno porque esta misma configuración que les estoy mostrando van a ser para el monitor de ventas web es decir si sus clientes únicamente quieren el monitor de ventas web hagan de cuenta que se van a quedar ustedes hasta acá ¿Ok? En esta pantalla y listo ahora si este cliente también va a requerir o va a necesitar lo que es el autofactura pues simplemente tenemos ahí una una este casilla que se llama activar autofactura como lo estamos viendo aquí en la flechita ¿Ok? Entonces ya le damos o seleccionamos esa casilla de activar autofactura entonces ya entramos a hacer la configuración de la misma ¿Y qué configuraciones tenemos que hacer? Bueno aquí la configuración es muy sencilla porque acuérdense que ya hicimos todo desde soft restaurant ¿Ok? Aquí nosotros lo que tenemos que configurar es este es el tiempo de subida ¿Ok? Tiempo de subida es el tiempo en que va como su nombre lo dice a tardar en subir nuestros tickets hacia la nube aquí tenemos tiempo de subida de un minuto cinco minutos diez una hora hasta dos horas ¿Ok? Ustedes ya lo van a configurar como más lo requieran como más lo vayan a necesitar ¿Ok? Es importante de que si sus clientes les dicen ¿Sabes qué? Pues yo quiero que ahora sí que al minuto que aquí mi cliente esté terminando de comer puede hacer su factura bueno lo tiene una configuración de uno a cinco minutos ¿Ok? Siempre es necesario que le dejen servicio activo ¿Por qué? ¿Por qué servicio activo? porque eso va a permitir que mi monitor de servicios esté activo todos los días ¿Ok? O las veces que lo vayamos a utilizar Entonces ¿Qué pasa si se va la luz? Bueno simplemente iniciamos la computadora y el servicio se va a activar pero si no tenemos activa esa casilla bueno lo tendríamos que hacer manualmente ¿Ok? La serie emplear pues es la serie que ya se configuró desde soft restaurant acuérdense que ahí configuramos nuestros folios y series ¿Ok? Es si van a utilizar ustedes series la vigencia también de sus tickets la pueden poner para que su cliente pues sepa si ustedes le van a dar vigencia de tickets ¿Sabes que vas a tener tres días para facturar? Pues ahí ya el comensal sabe que tiene tres días ¿Ok? Y si no facturan esos tres días pues ya no va a poder visualizar ese ticket de venta para su factura pero ustedes la pueden modificar esa vigencia ¿Ok? No se queda así ya le configuré tres días que voy a hacer no ustedes la pueden configurar de acuerdo al número de ticket le pueden cambiar la vigencia de ese ticket para que su cliente pues ya tenga más días para hacer la factura tenemos aquí también lo que es la página de facturación aquí es muy importante que este nombre que le pongan es a donde sus comensales se van a dirigir para hacer su factura ¿Ok? Aquí por lo regular se pone el nombre del restaurante no sé vamos a ponerle aquí nationalsoft young cloud punto com punto mx diagonal la lupita ¿Ok? Entonces cada vez que este pues yo digamos comensal pues vaya a ese restaurante de la lupita en mi ticket bueno pues voy a ingresar a esta página web y voy a poder hacer mis facturas ¿Ok? Mi factura del ticket o de varios tickets según cuántos y cuándo haya consumido ¿Ok? Y este también es importante dice subir archivos de facturación punto serie punto key es para que toda la configuración que hicimos en soft restaurant la suba ¿Ok? y esté vigente Ok, hasta aquí ya vimos lo que son las configuraciones de autofactura, pero ahorita vamos a entrar a ver lo que es la página de autofactura para que ustedes vean este pues como ya se vería todo configurado y vamos a ver algunas funciones básicas este para ustedes ¿Ok? Entonces aquí tenemos el botón de registro como lo habíamos visto anteriormente aquí podemos este registrar lo que es la nuestra cuenta si estamos haciendo este una ¿Ok? o si estamos haciendo la primera aquí también es muy importante en el botón ayuda tienen un video tutorial de cómo hacer la configuración les va enseñando paso a paso cómo este cómo este hacer lo que es la configuración de su autofactura si bien no les funciona el video no se preocupen aquí tenemos un manual de instalación ¿Ok? en PDF que ustedes pueden entrar o accesar gratuitamente y lo pueden descargar y ya lo puedan tener este ahí para las futuras configuraciones o dudas que hayan tenido ¿Ok? entonces desde la página ustedes pueden tener este todo el material entonces iniciamos sesión ya que hayamos iniciado sesión con nuestro usuario y contraseña que hayamos creado vamos a tener algo así ¿Ok? aquí si se dan cuenta yo tengo ya mi empresa registrada ¿Qué más estoy viendo o visualizando acá? bueno pues tengo mi mi total ¿Ok? tengo aquí mi monitor de ventas que es mi total vendido hasta el día de hoy tengo cuál es mi ticket promedio y tengo el número de ventas que he efectuado ¿Ok? esta información es la que ustedes van a visualizar o van a tener cuando ya se haya establecido la conexión entre soft restaurant y el autofactura ¿Ok? vamos ya a tener información como de este tipo tenemos aquí este otras ahora sí que otras funciones aquí nos dice que tenemos un total de timbres en cero por lo tanto puedo comprar ¿Ok? y vencimiento de reportes ¿Ok? ese vencimiento de reportes se refiere al monitor de ventas web o al reportes web como también le conocemos aquí nos dice que vence nuestro monitor de ventas web el 31 de diciembre de 2016 ¿Ok? entonces aquí podemos tener información aquí si ustedes están visualizando solamente tengo una empresa que viene siendo digamos mi empresa matriz pero si yo tuviese más sucursales aquí a un costado también aparecería mi sucursal 1 ¿Ok? y acá abajo pues mis demás sucursales con sus respectivos datos informativos ¿Ok? esa es la forma que les decía si ustedes quieren manejarlo bueno o su cliente quiere manejar un tipo centralizado desde aquí desde el portal de National Software y on Cloud pues van a tener información así muy puntual de cada una de sus sucursales ¿Ok? y van a poder hacer facturas en cada una de esas sucursales van a poder checar su monitor de ventas web en cada una de esas sucursales y cada una va a ser información o va a tener información independiente ¿Ok? 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 aquí muchos han preguntado oye pero pues si van a tener centralizada la información pues ¿cómo voy a controlar los accesos? ¿Ok? no se preocupen ya está la... este... se tiene aquí lo que es este... la parte de usuarios ¿Ok? aquí tenemos todos los usuarios que pueden modificar o consultar información cada vez que nosotros agregamos un usuario agregamos el correo de esa persona ¿Ok? aquí le asignamos empresas acuérdense que si yo tuviese más de dos empresas o más de una empresa pues selecciono a qué empresas este usuario va a tener acceso ¿Ok? entonces aquí como solamente tengo una pues es la única la selecciono y aquí está lo importante tenemos la asignación de permisos aquí es donde nosotros controlamos a esos usuarios ¿Ok? ¿Qué van a tener permiso? ¿Qué van a poder hacer? ¿Y qué no van a poder hacer? ¿Ok? podemos seleccionar todas las opciones podemos seleccionar solo algunas entonces aquí nosotros delimitamos o limitamos a que mi cajera tenga acceso a todas las sucursales y vamos a tener varias o puedo este... delimitarla a que le diga ¿sabes qué cajera? solamente vas a facturar ¿Ok? a todo lo demás pues ahora sí que no te vas a meter solamente vas a hacer facturas podemos también determinar qué tipo de facturas va a hacer esa persona o ese perfil de este... de cajera o cajero ya ustedes este... van a poder o sabrán determinar ¿no? qué funciones van a hacer esas personas pero aquí nosotros podemos controlar precisamente nuestros usuarios para que no todos tengan o puedan este... usar la misma información o puedan hacer las mismas cosas ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos aquí un... un botón verde no sé si lo ven que son nuestras ventas del día hasta las... la hora que estamos actualmente ¿no? aquí nos dice que esta empresa ya lleva este... 428 mil... este... pesos ¿no? vendidos aquí tenemos también la pantalla de mensajes ¿qué son estos mensajes? bueno, los mensajes aquí son los que sus... este... comensales ya hablando de la parte del restaurante es la que el comensal le envía al restaurante como ¿qué mensajes? oye, ¿sabes qué? ya no pude facturar oye, ¿sabes qué? se venció mi ticket ya no pude facturar ¿me puedes ayudar por favor? o ¿sabes qué? cancélame la factura número tal porque confundí mis datos entonces estos mensajes son los que ven los... ahora sí que las personas que van a... este... usar lo que es la autofactura o esta plataforma y van a poder ver esos mensajes que los... eh... comensales les envíen acerca de esto aquí tenemos un ícono que aquí podemos editar nuestro perfil cerrar sesión en este apartado podemos cambiar los colorcitos de... este... de la página si no lo queremos ver azul lo queremos ver en verde aquí tienen un... este... un ícono de un... de una cartita un mensaje es para que ustedes nos envíen sus sugerencias o comentarios ¿ok? acerca de lo que es este... la autofactura lo que ustedes están utilizando en este apartado ustedes nos envían esas sugerencias este... esas mejoras para que puedan este... ser tomadas en cuenta y pues posteriormente ya verlo reflejado en su autofactura ¿ok? siguiendo con autofactura bueno aquí tenemos ya precisamente los íconos tenemos aquí el ícono de autofactura tenemos el ícono de reportes web ¿ok? y el de configuraciones aquí son configuraciones generales entonces ahorita vamos a entrar a ver rápidamente lo que es este... la autofactura ¿ok? le damos clic aquí y ya entramos a nuestra este... autofactura a nuestro panel o a donde vamos a estar nosotros utilizando este... lo que es este... la información ¿ok? entonces aquí tenemos mi catálogo de facturas aquí puedo filtrar prácticamente por fecha o por una factura en particular puedo ver el registro de mis facturas puedo también tener mis tickets puedo hacer una búsqueda de mis tickets y aquí ojo es donde ustedes van a cambiar la fecha de vencimiento ¿ok? yo aquí tengo que este ticket va a vencer el 18 de junio pero bueno le voy a dar a lo mejor dos, tres días más a ese cliente y le pongo que va a ser para el 22 de junio entonces ya ese ticket este... le cambié la fecha de vencimiento y por lo tanto mi comensal va a tener más días para hacer la factura por eso les decía que si ustedes determinan una fecha bueno pues es correcto ¿no? para que en esta forma digamos a nuestros comensales vas a tener tantos días para facturar pero si por ciertas razones no se pudo facturar ustedes no se preocupen desde aquí le cambian la fecha de vencimiento y listo ¿ok? y aquí tenemos todo el historial de nuestros tickets ¿qué son estos tickets? bueno pues todo lo que generamos en SoftRestaurant lo vemos aquí ¿sale? son nuestros tickets aquí tenemos más este catálogos bueno podemos facturar sin ticket de compra que es el famoso este factura público general ¿ok? podemos facturar nuestros tickets vencidos de aquellos que jamás se han ido este que no se hayan facturado ni por un comensal ni por nadie entonces tenemos la opción de facturarlos podemos hacer nuestras facturas del día también ¿ok? hacemos nuestras facturas por un día en particular también lo podemos hacer también tenemos este nuestro catálogo de conceptos ¿qué es este catálogo de conceptos? bueno pues es las leyendas por decir así decirlo perdón de nuestras facturas si queremos que sea de consumo de alimentos este solo bebidas ¿ok? consumo de bebidas consumo de alimentos consumo de alimentos y bebidas y ustedes aquí pueden hacer más conceptos los que vayan a utilizar para este facturar ¿ok? tenemos aquí lo que es público general bueno pues para que ustedes puedan este ingresar la información correspondiente de la este del público general aquí en catálogo de clientes ojo es muy importante que este catálogo o este catálogo de clientes no es el catálogo de clientes que nosotros tenemos en soft restaurant ¿ok? este catálogo de clientes ¿cómo se va llenando? bueno pues cada vez que sus comensales hagan la factura ¿ok? esta información se va a ir almacenando aquí para que ustedes posteriormente puedan sacar su reporte ¿ok? como el que vemos en pantalla es el reporte correspondiente no lo toma este de soft restaurant ¿ok? sino ese catálogo de clientes se va llenando conforme sus comensales van haciendo su factura aquí también tenemos las partes de publicidad ¿qué son estos de publicidad? bueno pues como se va a ver la página donde van a facturar sus clientes ¿ok? más o menos van a tener algo así ¿ok? esta vendría siendo la página donde mis clientes facturan que aquí ponen su código de facturación su folio IRFC del cliente código de facturación bueno pues es el código este que traen su ticket de venta que es un código único el folio pues viene siendo el folio de su venta y el RFC bueno pues es el RFC del cliente como va a facturar este aquí en el portal ¿ok? entonces podemos configurar la página le podemos cambiar el fondo le podemos cambiar el colorcito que no la quiero gris que le quiero poner otro color también lo pueden hacer los fondos de pantalla también lo pueden configurar ok los banners también los pueden configurar y aquí y aquí también tenemos la entrada los mensajes que es lo que les comentaba que es donde recibimos los mensajes donde nos indican que no puedo facturar que sabes que cancelame mi factura como estamos viendo a continuación pues aquí está una persona que dice no puedo facturar tengo mi código único mi folio y todo lo demás ¿no? entonces aquí mandan sus correos y ustedes bueno en este caso las personas que están administrando esta parte son las que ven estos mensajes y ya pueden darle pronto seguimiento a las solicitudes que les envían sus comensales ¿ok? Entonces esto es lo que es nuestra autofactura es todo lo que podemos hacer dentro de la autofactura podemos emitir facturas sí podemos hacer facturas del día podemos darle seguimiento a nuestros clientes también ya hay otra parte este de los reportes o el monitor de ventas web que es el que es el que les estoy mostrando a continuación ok que aquí como les comentaba sus clientes les pueden decir ¿sabes que no quiero monitor de ventas o la autofactura ok nada más van a tener el apartado de factura que viene siendo esto que el que ya vimos y vamos a tener clientes que te digan sabes que no quiero autofactura voy a seguir facturando normal en mi sistema pero quiero monitor de ventas web entonces van a tener acceso solamente a esta parte y va a haber otros clientes que van a utilizar las dos plataformas entonces pues ahora sí que van a estar utilizando por completo el sistema aquí tenemos los reportes desde por periodo ventas anuales ventas mensuales los productos más vendidos y menos vendidos y mi reporte de ventas diarias también lo puedo checar aquí ok y ya estos reportes los podemos exportar a donde bueno pues lo podemos exportar a excel a pdf a word a una presentación de power point ok entonces ya y también la podemos enviar por correo a una determinada persona ok en cuestión de monitor de ventas web entonces aquí no sé si tengan más más dudas más preguntas gracias 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 Ok, bueno, veo que ya no tienen más preguntas, más dudas. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho de su atención y su comprensión en esta sesión de webinar. Recuerden que finalizando esta sesión, posteriormente van a recibir en su correo una liga donde pueden ver lo que es el video correspondiente. Así mismo, les indico que pueden participar en las demás sesiones de webinar, donde ustedes lo pueden checar, en lo que es el calendario correspondiente. Tenemos una sesión muy interesante que nos habla acerca de la contabilidad en lo que es el módulo o la plataforma web de sofacturas. Ok, van a estar presentes aquí nuestros compañeros de contabilidad para dar correctamente o que a ustedes les den los tips de cómo van a utilizar la autofactura. Perdón, sofacturas. Aquí se los estoy mostrando en pantalla. Pueden ingresar a nuestro calendario, que es el que ven ahorita. El que viene, como les comentaba, es contabilidad básica para facturar con sofacturas, que es el otro, es la otra plataforma web que estamos utilizando ahorita para hacer facturas. Va a estar presente por nuestro compañero de contabilidad, que les va a dar prácticamente tips, les va a dar consejos de cómo pueden hacer sus facturas correctas. Ok, también tenemos el lunes 20 de junio, es hablando ya de soft restaurant, tenemos es controla los costos de tu restaurante con soft restaurant. Ok, vamos a tener aquí presentes a un compañero capacitador que les va a dar esta sesión el día lunes 20. Ok, el viernes 24, pues vamos a tener ahora sí con el otro sistema, que son de Minut, vamos a tener la sesión acerca del módulo de docentes. Y el lunes 27 ya vamos a entrar ya enfocados a soft restaurant otra vez, ya hablando del diseño de menú, ya aterrizado en un local, en un restaurante. Ok, vamos a ver, aquí les van a mostrar la herramienta, ok, que inicia la comunicación entre el restaurante y el consumidor, para que puedan ustedes, bueno, en este caso, nuestros clientes puedan diseñar correctamente o adecuadamente su menú. Entonces, les invito, por favor, a que estén pendientes de las sesiones del mes de junio, así también sucesivamente con las de julio. Pueden visitarnos en nuestras páginas de Facebook, en nuestras páginas de Twitter, para ver toda la información que National Soft tiene para ustedes, ok. Y sigan, más que nada, en contacto con nosotros, ok. Entonces, como les decía, les agradezco mucho que estuvieran presentes el día de hoy, próximamente nos volveremos a escuchar. Les mando un saludo y un abrazo enorme, este, donde quiera que se encuentren. También que pasen y tengan un excelente fin de semana, ok. Y puedan disfrutarlo, pues, juntamente con su familia, ok. Por mi parte sería todo, me despido de ustedes, abrazos enormes, cuídense.